Soy Natividad Cachinero, soy ganadera y agricultora de Villanueva de Córdoba. La finca se llama La Freilana, esto es La Freilana y estoy con mi padre, mi hija que se llama Katy, mi padre Rafael y mi madre que está también, estamos los cuatro aquí, entre todo cuidamos todo esto. Nosotros tenemos ovejas, pochinos, cabras, gallinas y animales, perros y pájaros también, nos gustan mucho los animales y estamos todo el día con ellos, también tenemos olivos. Yo llevo ahora, hemos estado, desde que yo me casé, hemos estado con la ganadería, pero lo lleva mi marido y él murió hace cinco años, camina de seis y a raíz de ahí fue cuando nosotras nos hicimos cargo de esto. Antes era él, aunque hemos estado siempre con él, pero a raíz de ahí es cuando hemos seguido nosotras con esto. Empezamos con algo, pero hemos ido subiendo, tenemos mucho más ganado que teníamos antes, luego también hemos ido arrendando más olivos y tenemos más que al principio. Teníamos también vacas, pues las vacas y las vendimos. Los cochinos van a los olivos ahora, que es lo que hay, hay chaparros en mitad de los olivos y se van ahora, se sueltan y se van a la bellota, a la hierba, a lo que hay en el campo. Y ahora pues se van a eso, a comer y a estar sueltos. Es bueno porque a ellos comen lo que les apetece. Lo que hay aquí solo se le echa un poquito y lo demás lo cogen del campo. Están todos los días pues fuera, andando y las carnes pues son mejores que cuando están estabulados, que están libres y ellos están mejor. Ahora vamos así, vemos las ovejas que están pariendo y recién paría algunas. Han empezado ahora con la pariera y están aquí que las tenemos cerradas de lo que es de noche para ver las que van pariendo y eso y ahora las vamos a soltar a otras cerca. De pequeña, pues como mi padre era pastor, pues sí hemos estado con ovejas. Él era pastor y nos va enseñando también algunas cosas, luego con Antonio pues que le gustaba mucho el ganado y a las ovejas sobre todo le encantaba. Y le pasaba como a Katy, que las conoce, sabe, vamos, que sabe cada una más o menos de quién es, quién es la madre. Ella le pasa como a su padre, que conoce mucho el ganado. Estoy la mayor parte del día con ella y en muchas pocas las conoce, las caras, esta es esta, esta es la madre de la otra, es que el borreguillo es de esa oveja y las voy conociendo, la mayoría las conozco. ¡Durcy! ¡Durcy! Estos dos son mellizos y son recién nacidos, están recién nacidos los dos, han nacido esta mañana y están todavía medio la mes, medio la va y han nacido uno blanco y uno negro. Y estos van aparte con otra que tengo con mellizos y la otra pareja que tengo, nacía de antes de ayer, también son uno blanco y uno negro. Las dos parejas que llevo, de esta paridera, van uno blanco y uno negro. Estos son dos machos y la otra del otro día sí es un macho y una hembra. Vamos a echar de comer a las ovejas y ya las soltamos a los olivos para que coman hierbas y estén un rato sueltas y no estén todos los días cerrados. Y a las que parieron anoche y esta mañana, los cojo y ahí les pongo baberos para que no se los lleven las zorras o para saber las que han ido naciendo durante la noche, para irlas conociendo las que van pariendo. Los baberos son tiras de saco de pienso, cortadas en tiritas finas para ponerse las bailas conociendo. Se supone que con el sonido que van haciendo las tiras y además son de colores, para que no se las lleven los zorros, los borreguillos. Se supone que les da susto, pero mucho susto no, porque al final algunos se llevan para que los zorros las vean y no se acerquen a los borregos y con el sonido que va haciendo el clac-clac del saco, no se acerquen a ellos. Y para que no, para saber las que van naciendo, las que no van teniendo borregos, las vamos señalando o que se les mueren o que tienen aborto o alguna cosa de esas. Lo que más me gustan son las ovejas y los olivos sobre todo. Yo me gustan más los olivos, a mi hija le gustan más las ovejas, pero que bueno, que las llevamos igual que las teníamos antes. Katy está conmigo y en trato llevamos los olivos y las ovejas y estamos juntas como para seguir con esto. Y ella pues seguirá con el relevo, porque a ella le gusta mucho esto también y esperemos que siga conforme está ahora. Ella quiere seguir con esto, seguir con el trabajo. ¡Gracias!